hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos en este día vamos a retirar las capas de nuestra amiga mary el compadre minato y el compadre habitan entonces estamos aquí en lumbrick y vamos a acompañar a mary a retirar su capa 99 de farming bueno me queda aquí igual que los pecs pero bueno le voy a dar follow a hijo de dios que está por aquí pegado mejor no mejor sigo y aquí van así que le voy a dar follow a alex no mames 2006 pero qué desastre no sé dónde van todos ah por allá van por allá hijo de dios vamos a darle follow verga vean muchos team por aquí bueno ya alcancé la fila no entiendo por qué se pega allá van vamos a seguir a alex y bueno lo cierto es que se vinieron muy adelantados primero que yo vean que ya están todos y bueno voy a adelantarme para acá y voy a aprovechar a agarrar este in electric venga y bueno aquí vamos a ubicar a mary que mary es la que está buscando su capa de farming mary 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 m para acá hay que bella la capa esta es la que buscamos de lillibet ya la veo mejor hecha las semillas nacen las flores arrancó una flor y se atravesó diango siempre tiene que poner atravesado el toche de diango bueno felicitaciones amiga mary por tu capa 99 de farming pero muy bonita de verdad que me gusta bastante esta animación yo la voy a hacer el día de la verga porque de acá que yo llegué a 99 farming plus esta cree que es no sé que animación es esa racing pero está fina también y bueno aquí vamos bajando desde falador acompañar al compadre minato a retirar su capa 99 de crafting así que felicitaciones a minato que va guiando la marcha por aquí está le ven 94 minato y ya tiene 99 crafting le sigue racing diamon pero bueno vemos muchos miembros del clan aquí difícil de verlos a todos pero bueno ya saben puedes unirte a nuestro clan hermandad rs y a nuestro discord que te estoy dando en la descripción vamos a ver algunos names por aquí minato racing jay sicario diamon lore alex buz hijo de dios mary nubi ice infinity y bueno otros más que vienen atrás así que haremos muchos 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 y bueno vamos hacia la crafting y y vamos a poner el corazón que dice el líder vamos a poner así para ver dónde vamos allá bien pasa que la fila es larga por allá viene el líder quedan como tres capas más dice dragón vamos a poner a pelear los gatos así un rato pelea no creo pero como soy nuevito me creo que puedo compadre para entrar aquí tenemos que tener el aprón este equipado así que me lo voy a poner porque si no no entro a la crafting guild bueno aquí llegamos vamos a darle primerito de primerito porque si no no se entre de primero jajajaja acá hay un toche y bueno aquí tienen que hablar con el master character así que aquí está minato con el master con el master character dragón racing lilibet minori no es que es minori apareció hábitat no te había visto toche y vean ya tiene su capa de crafting casi todas las capas son bonitas esta capa es bonita vean es marroncita la animación es un poquito cómica pero está fina está bien fina bueno felicidades minato por tu capa 99 ahí va la animación otra vez lo que no veo es que figura hace de verdad no sé que figura hace pero está bien fina la capa y la animación no logro ver que figura es la que hace a ver a ver a ver a ver no que va tengo que verla más veces ahí está vamos a ver de que figura se trata ni idea pero bueno minato felicidades por tu capa así es que tienen que hacer vean como hace minato no deja de hacer la animación eso es bueno bueno aquí estamos paseando de verdad que no sé dónde ando pero bueno que me sorprendan porque ni idea entramos aquí aquí está esta es la capa de ranks capa improvisada bien Liliber que bien bueno hay una capa improvisada de alguien que no mencione entonces debe ser el compadre este MG que tiene su capa 99 de rango MG gracias a Liliber se sabe el nombre vean MGFNJW19 que más quieres compadre te dije el nombre completo jajaja bueno felicidades por tu capa compadre vamos a ponerle GZ aquí le bajé aquí le bajé pero bueno felicidades MGFNJW19 por su capa 99 de rango y gracias a Liliber por guiarme como siempre sin Liliber cuando hubiera más perdido de lo que estoy jajaja y bueno aquí habemos muchos muchos miembros del clan compadre me cuesta verlos a todos bueno amigos aquí vamos a retirar la capa del compadre Allen que llegó a su 99 deflection así que le voy a dar follow a Minato estamos aquí en Ardome vien que aquí va Allen Audion Racing Sui Minato 2006 Liliber pero bueno esta es la fila que ha llevado más orden hasta ahora hay unos rezagados por allá esta es la gatita de Liliber y yo voy aquí a la par de Mary y Tachi Mata se ha visto tampoco te ha visto entonces drop party de 100M que va a hacer quien para ver lo hace Switch va a hacer un drop party de 100M wow puro millonario en el clan aquí se detuvo quien Liliber vamos a seguir vamos a seguir a Peter por cierto Peter tiene el pek de Calisto al parecer es de Peter pero si hay muchos pek vean aquí está el pek de Betion el de Hunter el de Peter que es Calisto ya habíamos visto uno de Hydra el de Tulsaro también lo tiene lo tiene Racing esta será la animación de Fishing debe ser la animación de Fishing y bueno lo cierto es que no hay donde esta Alan Alan esta aquí donde esta Naila donde esta Alan que no te veo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ah es la capa de Fishing ok Alan llega 99 de Fishing esta capa no la había visto y la animación tampoco vean esto se abre un laguito un pocito y pesca con un arpón bueno felicitaciones Alan por tu capa 99 de Fishing yo pensando que era Fishing pero bueno todo confundido que estaba por aquí ahora Alan se va a ser millonario vean vendiendo sardinas ya está vendiendo el kilo barato bueno amigos aquí estamos con el compadre Habitant para acompañarlo a retirar su capa 99 de Fishing el compadre Habitant no deja de sacar sus 99 esta pero es activo y bueno estamos los que venimos ya arrancó anda pulgado Habitant así que vamos a darle follow y bueno aquí están comandando la marcha Matajavita, Sicario y Racing van pegados ahí los tres Odium, Lilibeck, Dragón ee Booth va de muerte Alan Minato Alex Mary viene por allá atrás y este minato con infiniti porque rápido está así llega rápido entramos y bueno felicidades habitan por tu capa 99 de flexing aquí está la animación vean hace un arco y se atravesó ángel pero bueno ahí va la animación de nuevo agarra un y hace un arco esta es la capa bonita amarilla con un verde oscuro fino y bueno aquí podemos ver la capa mejor vean el emote el emoji fino una congratulation bueno amigos aquí vamos bajando por feldick hill a la junta área acompañar al compadre 75 a retirar su capa de junta vean 75 infinity 117 hoy el mismo level que yo ni vean 117 y bueno vean qué fácil llegamos rapidito creo que aquí con este tos el hunter esper el cazador experto el experto cazando no sé cómo se dice en español pero ahora que está 75 está tirando su capa de junta el tos ya tiene la de magic felicitan así que vamos a felicitarlo con gratulación compadre por tu capa y bueno en este vídeo dimos más vueltas us me va a tocar cortarlo bastante porque si no está que dura hasta una hora así que voy a cortarlo muchísimo pero bueno felicidades compadre infinity por tu capa 99 de junta y gracias por estar en nuestro clan hermandad rs no compadre tenés razón dragón no veo el emote aquí está infinity del tos yo no quiero hacer el emote pero bueno si no lo quiero hacer no importa no lo voy a exigir total está bien combinado con su capa de magic y el traje y todo está muy combinado el tos ya se sabe vestir bueno amigos ahora estamos aquí en falador para buscar la última capa ahorita sí que hemos buscado muchas capas así que vamos a acompañar al compadre minato a buscar su capa de cooking así que bueno felicidades compadre minato por tu capa de cooking ponerme en mi gorrito que me pasó lily si no me quedo afuera aquí en sigo vamos a seguir a mary pues era ninguno vamos a ver más de solo a mary mira aquí el pd el pg de burka quien lo tendrá debe ser ángel no está viendo para estos ladros lo tiene racing también que pedido racing tiene todos los pecs y bueno amigos aquí vamos caminando hacia la cooking guild de falador aquí hay un in voy a romper la marcha porque este in es mío qué pedo no lo puedo agarrar jajaja descontrolé la marcha por el in jajaja bueno voy a seguir a mary creo que es porque tengo las manos ocupadas por eso no puedo agarrar el in voy a poner el corazoncito a lilybec para que vea que la quiero pero ya se me va a acabar porque tengo cuatro puntitos player así que ya me queda poco no me traje el player y se me acabó pues a mí se me va a acabar también y bueno ya vamos por aquí por barbarian a reminato dice quien dragón yo no tengo nivel para el corazón este a level que 49 no te creo hay varios gatos y yo no traje el mío hay varios gatos rojos y bueno ya vamos llegando a la cooking guild para acá hay que pasar con el gorrito este y bueno esta es la última capa de la noche pensé que la de hunter era la última pero esta es la última la de cooking aquí vamos a entrar si entré primerito mancha güey que minato no puede entrar ok ah ya entró, ya entró minato y quien se habla, ah ya está hablando con él check este que raro se llama que cabeza check y aquí tiene su capa de cooking vean morada esta es la capa que combina más con el clan ya que es moradita y para acá te cae el pastelote en el sartén muy bonita esa animación chistosita no sé cuál es la animación más chistosa que hay pero esta es una animación bien chistosita bueno felicidades compadre minato por par de capas el día de hoy minato casi nada compadre me llevas bastante ya que para que el nivel es minato minato es 94 y ya tiene varias capas aquí está la animación vean le da cae la carne y cae un pastelote en la carne casi todos tienen la animación pero que raro es que Johnny no la tiene y bueno amigos este es todo el vídeo dale me gusta, suscríbete al canal únete a nuestro clan hermandad rs unete al discord que te estoy dejando en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo chau chau ah no me dejan ver ponerme para acá al lado de Mary chau chau